Sobre su mejor momento de Albíazul, habló del partido que hicimos en Girona hace unos años con la remontada gracias a los goles de Ibai Gómez. Ahí empezó nuestra posibilidad de no bajar a segunda nada más llegar a Belardo en su primera etapa. Los logros principales en realidad han estado marcados por los momentos en los que conseguíamos las salvaciones, añadió. Sobre los peores, se acuerda del día en el que me lesioné gravemente. He estado varios meses fuera de circulación por una rotura de ligamento cruzado anterior y luego también he pasado el COVID en esta temporada y no podía hacer nada. Recordó, ahora quiero desconectar y me marcharé de vacaciones a mi pueblo y desde mañana a Ibiza. Quiero descansar pero hay esperanzas de cerrar algún acuerdo con los clubes que puedan estar interesados en mis servicios. Es cierto que he tenido algunas molestias en las últimas jornadas pero eso ya está superado. Nadie puede tener queja en el club de los futbolistas que no jugábamos y ni siquiera íbamos convocados, observó. Es cierto, nunca una palabra más alta que otra. Burgui llegó en 2017 y convivió con Luis Zubeldía, Javi Cabello, Gianni de Biasi, El Pitu Abelardo, Asier Garitano, López Muñiz, Pablo Machín, segunda etapa del Pitu y Javi Calleja. Ahora buscará nuevos destinos para demostrar su talento y su técnica. Anda sobrado en ese sentido tras haberse formado en la fábrica del Real Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.